y todavía no se ha generado disculpen unos dos minutos mientras se transmite en youtube se inicia la transmisión en youtube bueno yo pienso que entonces no tienes que dejarme compartir pantalla mira acá entonces no tú no eres quien comparte tienes que permitir compartir pantalla como el doctor te dice eso a ver si esa parte si no la sé compartir sonido es el que compartir no es el mío acá en la tienes que dejar compartir la pantalla porque si no no va a poder mostrar pero antes dame la posibilidad pero es que no me aparece él un vistazo y trujillo bueno por lo menos ya no puedo que habla ahora miremos guillermo si puedo compartir pantalla voy a mirar no no me deja compartir tienes que arreglar esa parte y luego vamos a tener la misma situación con con david entonces ah entonces tú hacer haces como hospedador tú ok listo listo ya david tiene para poder compartir pantalla y tú puedes hablar adelante listo ya ahora sí creo que me están escuchando yo quería compartir la programación pero bueno entonces vamos a empezar porque ya estamos un poco atrasados entonces después de nuestra inauguración viene la conferencia del investigador david whitley de los eeuu yo quería hacer una breve presentación de del investigador whitley es uno de los investigadores más reconocidos a nivel mundial en la investigación del arte rupestre david whitley ha sido una persona que no solamente ha trabajado en la investigación del arte rupestre en los eeuu y específicamente en california sino que ha sido un investigador en cuanto a la teoría y a la interpretación del arte rupestre les recomiendo quienes estén muy interesados en el tema del arte rupestre buscar los artículos de de nuestro amigo david es una difusión y una gran cantidad de material que ha producido todo alrededor del arte rupestre en el arte rupestre colores y lo de los m més que y pues que continúa hacindolo ya un seguro y continúa haciendo estekt este trabajo profusamente es un investigador muy muy activo y de verdad en cuanto a los aspectos teóricos, metodológicos, es alguien a quien tenemos que leer indispensablemente para trabajar en la investigación de arte rupestre. Como les decía, uno de sus trabajos más interesantes y más importantes ha sido el trabajo sobre la etnografía y el arte rupestre. Por tal motivo, David nos va a presentar hoy ese tema. Quiero también decirles que es uno de los primeros investigadores que se acerca a la interpretación del arte rupestre a través de un tema muy importante que es el chamanismo y logra encontrar algunas relaciones entre el arte rupestre, algunos trabajos etnográficos y la figura del chaman y todo lo que representa en algunas comunidades. Por eso ha sido un lector de los trabajos del profesor Reichel Dolmatov de aquí de Colombia y los trabajos que él realizó respecto a los temas del chamanismo. Y también es quien inicia estos trabajos, luego el profesor Luis Williams en Sudáfrica y luego en la Universidad de Southampton en Inglaterra, al igual que el profesor Clotz con los trabajos que se realizan en la Coba de Chauvet en más o menos 1994. También el profesor, el investigador Whitley, pertenece a una red de arte rupestre que ha sido organizada por el Instituto de Conservación Getty y la Fundación Bradshaw que es una fundación que dedica sus esfuerzos también a promover, a divulgar los trabajos de arte rupestre a nivel mundial. De igual forma, Whitley es una persona que ha organizado un grupo de trabajo en los Estados Unidos para preservar el patrimonio y tienen un trabajo muy interesante en documentación en general de patrimonio arqueológico norteamericano. Bueno, creo que con esto, que se queda muy corto con todos los trabajos que el maestro Whitley ha realizado. De verdad le agradecemos por aceptar esta invitación. Nos sentimos de verdad muy honrados en que nos pueda acompañar. Y bueno, pues tiene la palabra David. Muy bien. Muchas gracias, Uri. David. Vamos a ver si puedo, si puedo usar esta. No, no, esta funcionaba. Me voy a poner aquí en el computador. Sí, porque entra con mi cuenta de correo. Ok, todo está bien. Saludes, saludes de la Corporación Sofa. Ok, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación de estar aquí hoy. Voy a hablar del arte rupestre de California desde una perspectiva etnográfica. Y trataré de hablar en español, pero hace como 30 años o más que hablo español. Probablemente voy a hablar en Spanglish más que en español, pero con su permiso, vamos a ver. California fue ocupado por cazadores y recolectores hasta el contacto con los europeos. Contacto significante no ocurrió hasta el 1769 en la costa, hasta 1849 en la parte central del estado y más tarde en otros lugares. El resultado es una fuerte continuidad entre el pasado reciente y el periodo etnográfico. Alfred Krober y sus estudiantes de la Universidad de California en Berkeley, por ejemplo, completaron un programa de rescate etnográfico extenso en la primera mitad del siglo XX. Ellos hicieron un registro etnográfico excelente. De acuerdo con la etnografía, el arte rupestre fue conectado a las creencias y prácticas religiosas en todas partes del estado. Estas religiones eran fundamentalmente chamánico y a un nivel general, el arte rupestre fue también, por lo tanto, chamánico. A pesar de esto último, variación sustancial existente en el origen y la función del arte rupestre, quien lo hizo y lo que representaba. Hoy vamos a ver cinco regiones del arte rupestre para ilustrar el tipo de variabilidad que puede ocurrir en las orígenes, funciones y significados del arte rupestre chamánico. La primera región es el centro sur de California. Esta región fue ocupada por las tribus Chumash y Yocats. Su arte está pintado, a menudo policromático, y se ha descrito como psicodélico. La mayoría de los sitios se encuentran en pequeños abrigos o cuevas ubicadas cerca de los pueblos. De acuerdo con la etnografía, el arte fue hecho por los chamanes para ilustrar sus visiones sobrenaturales. David, disculpa, es que no estamos viendo tu pantalla. Tienes que compartirla, David. Compartirla. Oh, se la generamos aquí si quieres. No entiendo, disculpe. ¿Puedes compartir tu pantalla, por favor? Oh, pensé que lo he hecho, lo he hecho. Podemos verlo. Ok, he probado eso. Ok, gracias. Déjame probarlo de nuevo. Ok, I'm getting a message that says desktop one, whiteboard, iPhone, Microsoft. Desktop, desktop. You choose desktop and then go to the PowerPoint and we can see it. That's actually what I did. And you see it now? No, 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 no. No, 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 no. Ok, because that's what I've been doing. David, if you want, we have your presentation so we can share our scheme and you can say go ahead to change the slide, please. Ok? Ok. Ok. Let's start at the beginning and go to the first. Ok. dices que en tu casa te encontraste unos dibujos. Por los que están con el micrófono abierto, quieren cerrarlos, son tan gentiles. Con colores cálidos. Con colores fríos, te dicen, hay una opción de apagar los micrófonos del anfitrión. Lo que pasa es que le di la anfitrionía a David para que hiciera todo el proceso, entonces quedó sin la función. ¿De acuerdo? Yo creo que es vital tratar de sacar a Yolanda Pérez Porto de la sesión, o si no nos va a sabotear la actividad. Si Yolanda Pérez Porto no entiende que tiene que apagar su micrófono, o que por lo menos está en una actividad académica, que por favor no participe. No, no. Si no, ¿cómo? La sesión ya está visto. Ahora sí. Pero primero tienes que ir al Zoom para poder compartir. Zoom. Compartir. Ahora sí. Este es este. Ahora sí. We're ready. Disculpen, ¿están viendo la pantalla? ¿De la presentación? Sí. Sí. Vamos a ponerlo en presentación total. ¿Ahí la continúan viendo? Sí, sí, sí. Ok. Ok, David. You can continue. Ok. Vamos a... El... The first slide. El... El... El cinco. Cinco. Ok. Ok. Lo próximo. Listo. Ok. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Y disculpe. No, aquí. No, no, no. No pasa nada. Tengo problemas con el español y también el PowerPoint o el Zoom. Ok. La primera región es el centro sur de California. Esta región fue ocupada por las tribus Chumash y Yocats. Su arte está pintado a menudo policromático y se ha descrito como psicodélico. La mayoría de los sitios se encuentran en pequeños abrigos o cuevas ubicadas cerca de los pueblos. De acuerdo con la etnografía, el arte fue hecho por los chamanes para ilustrar sus visiones sobrenaturales. Entraron en una experiencia sobrenatural indicado por una visión para obtener poder sobrenatural generalmente en la forma de un ayudante espiritual, usualmente en la forma de un animal. Y también para manipular esta energía para curar, para hechicería, para creer la lluvia, para encontrar objetos perdidos y otras cosas similares. Sitios con arte rupestre eran propiedad de las chamanes individuales que les transmitían a sus hijos y nietos. En esta región no hay ninguna relación directa entre el mito y el ritual. Pictogramas ilustraron ayudantes espirituales y eventos sobrenaturales, pero no personas míticas. El arte rupestre se creó en esta región por lo menos hasta 1920. Próximo, por favor. La segunda región es el sur oeste de California. El sur oeste fue ocupado por las tribus luiseño y diegueño. Arte rupestre en esta región también es pintado, sino que fue creado por tres grupos diferentes. Más o menos igual con el centro sur de California. Algunos sitios fueron creados por los chamanes, pero el arte rupestre fue creado también por los niños y niñas en sus respectivas iniciaciones de la pubertad. Los niños pintaron motivos negros curvilíneos en sus sitios. Las niñas en contrasto crearon pinturas rojas rectilíneas en sus sitios. Negro es el color masculino y rojo el color femenino en esta región. Sitios de las niñas son especialmente comunes con uno en cada pueblo importante. Los motivos incluyen huellas de manos rojas, zigzags y cadenas de diamantes. Zigzags y cadenas de diamantes simbolizan la serpiente de Cascabel, el espíritu ayudante más importante para las niñas. Uno de los propósitos de esa iniciación era tener una visión y obtener un ayudante espiritual, más o menos al igual que los chamanes. Un ayudante espiritual era necesario para llevar una vida saludable y exitosa. El último arte rupestre creado en una iniciación de pubertad fue creado en 1895. Siguiente, por favor. La tercera región es el sureste de California y fue ocupado por las tribus Mojave y Ketchum. Su religión chamánica es muy diferente de las religiones de las otras tribus de California. Tiene una asociación fuertemente con su mitología. Al igual que el catolicismo, sus rituales eran en gran parte recreaciones de eventos míticos con actores míticos involucrados. Estas tribus hacen tres diferentes tipos de arte rupestre. Los chamanes hacen petroglifos durante las búsquedas de visión. Esto ocurre en la base de Avicuame, la montaña de los espíritus, su punto de origen y la habitación de su creador dios, Mastamho. En sus visiones, los chamanes re-experimentaron la esencia o patrón de la creación mítica, no su secuencia de eventos. El arte que hacen para representar la creación consiste en diseños geométricos. Los patrones intápticos vieron durante una visión. Próximo, por favor. Los muchachos también hacen el arte rupestre durante sus iniciaciones de pubertad. Se tratan de una larga carrera por el desierto en el camino de los sueños, se dicen. Hay que obtener un sueño o visión durante esta carrera y graban sus visiones en las rocas. Próxima, por favor. Los chamanes hacen y usan entaglios grandes, geoglifos. Estos representan los principales actores y eventos míticos y se colocan en los lugares de esos eventos antiguos. Se utilizan en una peregrinación ritual dirigido por los chamanes, pero con la participación de mucha gente. Esto sigue a la ruta y los eventos de la creación. Era similar con las estaciaciones de la cruz católica, pero celebra en todo su paisaje. Algo importante aquí, hay tres estilos de arte rupestre usados al mismo tiempo por la misma cultura, pero con diferentes funciones. Los estilos de arte no reflejan necesariamente diferentes culturas o épocas. Los tres tipos de arte rupestres todavía están siendo utilizados en esta región hoy. El siguiente, por favor. La siguiente región es la Gran Cuenca en el este de California, el desierto Mojave. Esta región fue ocupado por los Shoshone y Paiú. Petroglifos en esta región desértica fueron creados por los chamanes similares a las prácticas en el centro sur de California en sus búsquedas de visión. Sus sitios se encuentran usualmente asociados con fuentes de agua que también están ocupados por espíritus. Se cree que algunos sitios tienen un tipo especial de poder. Chamanes viajan grandes distancias a esos lugares para obtener sus visiones y su poder especial. Los sitios no son propiedad privada de chamanes individuales o de familias de chamanes entonces. Muchos chamanes de varios lugares pueden usar un sitio específico. Las montañas de Coso en el este de California era un foco de poder asociado con el control chamanístico de la lluvia. Este lugar tiene la mayor concentración de arte rupestre en Norteamérica y chamanes vinieron de lugares lejanos como 1200 kilómetros para obtener este especial poder. El motivo más común en estos en los petroglifos es el borrego. Este fue el ayudante espiritual de los chamanes de la lluvia. Al igual que el centro sur de California hacia el oeste, pero no como la región de los mojaves y quechanes hacia el sur, el arte rupestre de la gran cuenca no tiene ninguna relación directa con los mitos. El arte rupestre de la gran cuenca se hizo por lo menos en el último siglo y posiblemente todavía se está haciendo hoy. Nuestra región final es el noreste de California, ocupado por las tribus Modak y Klamath. Ambos pictografías y petroglifos están hechos aquí. Están hechos por todos los miembros de la sociedad, pero todos están conectados a las experiencias visionarias y la acusación de poder sobrenatural. Los niños y niñas realizan sus búsquedas de visión individuales para sus iniciaciones de la pubertad. Su objetivo es obtener un ayudante espiritual que les ayuda en su vida. Leven sus búsquedas en lugares aislados. Con frecuencia construyen pías y alineaciones de rocas como parte de sus iniciaciones. Los chamanes hacen el arte rupestre cuando lo obtienen por primera vez o después cuando son manipulados el poder sobrenatural durante las experiencias visionarias. Sus sitios se asocian a veces con mitos y actores míticos que les consideran clases de poderes supernaturales especiales. Los adultos también hacen arte rupestre en momentos críticos de sus vidas, como el nacimiento de un hijo, la muerte de su marido, etc. El objetivo es obtener más poder sobrenatural tal como lo habían hecho durante sus iniciaciones de la pubertad en primer lugar. También utilizan sitios asilados durante esos ritos individuales. Arte rupestre en esta región se sigue haciendo en el siglo XXI. Próximo, por favor. El arte rupestre de California es una expresión de las creencias y prácticas religiosas de las tribus indígenas. Estas religiones fueron o son hoy chamánicas. Por esta razón, así es el arte rupestre. Pero esto no significa que todo es lo mismo. La etnografía muestra que mucha variabilidad existe en el arte rupestre chamánico. Hay variabilidad en los grupos sociales de género y de su edad en los que hacen el arte. También hay variabilidad en los tipos de ceremonias, ceremonias asociadas con el arte y en lo que el arte significa. Pero es importante destacar que todas estas son explicaciones primeras por el arte. El origen principal y el significado y su función por el creador. Pero todo el arte rupestre también tiene efectos secundarios. Su función simbólica por la sociedad en general después de haber sido creado. Los sitios con arte rupestre en California tienen funciones secundarias muy importantes para los pueblos indígenas contemporáneos. Los sitios son lugares donde los espíritus religiosos residen. Ellos son los equivalentes a nuestras iglesias y se utilizan en la misma manera informal la oración personal, reflexión y la inspiración. También son importantes para la educación tribal. Se utilizan para enseñar a los niños las creencias tradicionales y prácticas indígenas. Y los sitios también son muy importantes para los pueblos indígenas por establecer la identidad propia. Se conectan a los pueblos indígenas con sus territorios tradicionales y sus prácticas culturales. Y son emblemáticos de quiénes son de esas, quiénes son estas personas y de dónde vienen. Todos estas razones establecen la importancia de proteger y guardar estos sitios para asegúrase de que se conserven para el futuro. El último, por favor. Muchas gracias por su atención y me gustaría repetir que es un gran placer estar aquí hoy. Artículos con referencias etnográficos están en mi página de web en academia.edu. Gracias y buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias David por tu presentación. En verdad es muy importante para nosotros conocer este tipo de investigaciones en donde la etnografía juega un papel muy importante para las interpretaciones. Como el profesor David decía, en estas zonas se lograron hacer trabajos etnográficos con las comunidades a principios finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y estos trabajos son una fuente importante en la investigación. Por otro lado, y me permito, profesor Whitley, hacer un comentario frente a uno de los sitios que usted demostró, que es en la Baja California, en la bahía de Coso. Yo leí detenidamente uno de sus artículos al respecto y aquí hay una cosa interesante que me gustaría comentar y es que el profesor Whitley mostraba una fotografía en donde aparecen unos carneros que inicialmente se pensaba que por tener esa representación debían pertenecer esas representaciones a los cazadores-recolectores. Luego, con los trabajos etnográficos que se realizan con las comunidades actuales, se logra entender que esos carneros estaban relacionados con este tipo de actividades chamánicas que al representarlos daban la posibilidad de acercarse a los dioses de la lluvia y del relámpago para que pudieran generarse las lluvias. Entonces, pienso que también el trabajo etnográfico hay que tener ese cuidado, ¿cierto?, porque inicialmente pareciera que el arte rupestre hubiera podido ser asociado a los trabajos de los cazadores-recolectores, pero con este cuidado del trabajo etnográfico que desarrolla el profesor Whitley, se logra entender que esas representaciones tienen más que ver con esos trabajos chamánicos y de periodos más, digamos, contemporáneos, mucho más allá de los cazadores-recolectores. Quería, pues, hacer ese comentario respecto a lo que yo conozco de esa parte del trabajo del profesor Whitley. No sé si hay alguien que tenga una pregunta o si el profesor Whitley quiera hacer otro comentario. Me gustaría conocer, digamos, de la manera en que el maestro Whitley hizo este proceso de etnografía, ¿sí?, que es muy importante para nosotros como investigadores de arte rupestre. Gracias. Ok. No sé, David, si entendiste la pregunta. ¿Cuál es el proceso de investigación etnográfica 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 etnográfica? Es fácil, pero es muy difícil. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieres hacer un comentario? Sí. Maestro David, es muy interesante observar esa distinción que usted hace entre el arte rupestre y los mitos, en primer lugar. La segunda distinción que me llamó más la atención es la determinación objetiva de que las representaciones de arte rupestre de la misma etnia tienen características de arte rupestres distintos. Eso sí que sería muy interesante que tú lo pudieras ampliar. ¿Ampliar qué parte? Que las etnias tienen distintas variedades de arte rupestre, no solo uno, y distintos artes rupestres corresponden a una misma etnia. Esto es muy interesante. Si, si entiendes, fundamentalmente nuestro... Bueno, let me answer this in English. It would take me a while to figure it out. Yeah, and then maybe Judith can translate. Ok. You are asking about the situations where we have one culture making different kinds of rock art. Is that correct? Yes, correct. That's what I thought. Ok, well, the point here is archaeologists worldwide have misunderstood the concept of style. Style is a very, very complex phenomenon, and we can have styles that do correspond to a culture and a time, but we can have styles that are specific to a gender, are specific to a particular age group, are specific to a kind of ritual, we can also have pan-tribal styles, styles that may extend beyond one culture. An example of pan-tribal styles is the cupules, all the California groups made cupules, and for the same, pretty much for the same reasons, they were part of girls' puberty initiations. So, that is a pan-tribal style, but it depends on the culture and what they are doing. Ok. Judy. Bueno, voy a tratar de hacer un resumen. En primer lugar, el profesor Whitley dice que los arqueólogos han malinterpretado el significado de lo que es el estilo en el arte rupestre. Y él dice que el estilo puede ser el mismo a través del tiempo para una misma cultura o puede ser el estilo para distintas culturas. Por ejemplo, él dice que puede ser el estilo que hace relación al género, es decir, si son mujeres o si son hombres los que lo realizan, y puede permanecer ese estilo durante un largo periodo. La otra posibilidad es que tenga que ver con ciertos ritos, esos estilos, y me olvidé el otro, si alguien me ayuda a recordar la otra posibilidad. Bueno, eran los géneros, los mitos, ritos, y bueno, no recuerdo el otro. Y él dice que también pueden existir algunos estilos que se repiten a nivel mundial, como es el caso de las cúpulas. Para quienes no están muy cercanos a la terminología de arte rupestre, las cúpulas son unos pequeños agujeros que se hacen en la roca, se eroda la roca, y se tienen unos pequeños huecos. Esos huecos son los que se conocen como cúpulas, y que están asociados a ritos de iniciación femenina. Creo que ese es el resumen. No sé si está de acuerdo, profesor Wheatley. Sí. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Carlos. Sí, Carlos. Maestro David, muchas gracias por la ponencia, realmente muy interesante. Y usted mencionaba que en algunos casos los grabados o las pinturas están directamente, digamos, asociados a rituales de paso de la pubertad o de la infancia hacia la pubertad o a la adultez. Mi pregunta es si un mismo individuo hace técnicamente en alguna época pintura y después petrolifos, o si los petrolifos corresponderían solamente, digamos, a un momento, si un individuo arranca haciendo petrolifos, solo hace petrolifos toda su vida, o si mezcla técnicamente pinturas y petrolifos. Y, por supuesto, si hay algún caso donde estén, digamos, petrolifos con pintura en los surcos o cosas por el estilo. Judith, help me there. Ok, so Carlos is asking if there is a relationship between petroglyphs and pictographs. If, for example, if a group or a gender, a kind of gender, make just pictographs or petroglyphs, of they use in one period or for some case pictographs or petroglyphs. And another question that Carlos asked is, if there are superpositions between pictographs and petroglyphs. That is a very important question. Put your camera, baby. That is a very important and difficult question. And the answer is, depende. Depende. In some cases, we see no, we do not know what the difference between petroglyphs and pictographs are. They seem to be the same. Sometimes people make pictographs. Sometimes people make petroglyphs. In at least one case, we see pictographs always painted over petroglyphs. But, and of course, we do know that some groups, like young girls in their puberty initiations in southwestern California, always painted and always painted certain motifs. But this is a very complex issue that we haven't figured out yet. Very difficult, but very important. I just don't know the answer. Okay. El profesor Ridley dice que es una pregunta muy interesante y bastante difícil de responder, porque depende. Dice que, por ejemplo, hay algunas figuras que tienen que ver, un tipo de arte rupestre que tiene que ver con las iniciaciones a la pubertad de las mujeres, en donde se hacen pinturas, o pueden ser petroglyphos, que existen sitios en donde efectivamente aparecen pinturas y petroglyphos, y que también, pues, aparecen las superposiciones, que es un tema complicado de trabajar y, pues, que tendría, pues, que particularizarse en una región, en una situación muy específica, pero que generalizarse en una situación muy específica, pero que generalizarse es muy complicada. No sé si te respondieron, Carlos. Sí, muchísimas gracias, Maestro David. Ok. Aileen, sigue, por favor. A ver, creo que ya está. ¿No? ¿Se me oye? ¿Sí? Buenas tardes, doctora. Gracias por el esfuerzo de hablar en español. I found this gender differentiation between colors and shapes, very, very interesting. The style remains, but can also be reshaped by interaction with other groups, for example. Can you tell us more about it, say, please? I say no in Spanish. Thank you. Bueno, le he preguntado al profesor que me ha parecido muy interesante esta diferenciación entre género, entre colores y formas, que va un poco con las preguntas anteriores, pero que, a pesar de que el estilo permanece, sí también puede enriquecerse con la interacción con otros grupos en la misma época. Let me make sure that I understand exactly which question you're asking me. How are you, were you referring to styles that go across cultural boundaries? Yes, yes. For example, in Mexico, the relation, the rock art between Aztec and Otomis, for example, is my investigation. This has placed the rock art in the same chronology. Yes, well, I mean, the Aztec were barely there, so they had to take someone else's rock art and use it, just as they did everything else, but it, I mean, there are, at a very general level, there are some stylistic generalities between regions. So, for example, the rock art of California is very different than the rock art of Arizona and New Mexico, which was made by farmers. And so, we see a big difference between hunter-gatherer rock art and farmer rock art, for example. The farmer's rock art doesn't look to be, it isn't shamanistic, and so it's very different. So, at some general levels, there are similarities, even when we look at these very fine distinctions. But it is also correct that we do have pan-tribal styles. Cupules are one example, the small holes. But another example in North America comes from the Great Plains. During the early historic period, the Spanish introduced the horse, and all of the tribes on the Great Plains adopted the horse, adopted horse culture, and they started creating a form of rock art. We call it a biographical style that is similar across that very, very large area. We can look at that in detail and determine that, well, this particular panel was made by a Blackfoot Indian, and that one was made by the Sioux, for example. But at a general level, they are sharing elements of culture, and so we can call that a pan-tribal style. And I think in Central Mexico, that's exactly what you have. I mean, you have a Central Mexican style, even though we could talk about the Puebla style or something like that. But it really, it was shared widely. So, it's all a question of particular situation, the historical events that have occurred, and where you start to figure that out is in the ethnography, and then you work backwards in time. That when they come to the Spanish, well, they adopt the figure of the horse in some places, but according to what I understood, it seems to be that the meaning is a bit the same, isn't it, Judy? Habla a little bit of the particularities. Sí, 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 exacto. Entonces, hablaba un poco sobre los grupos horticultores, antes de la llegada de los españoles, hacían cierto tipo de representaciones, y luego empezaron a hacer representaciones de caballos. Y también, pues, hablaba, ¿cierto?, de los colores que hacían referencia a un estilo especial. Bueno, una última pregunta, profesor David. The question is if the shamanic representations are related with some kind of energy or power. That's meaning if you, if they draw scenes of puberty or this kind of activities in the community is related with a kind of energy or power. Absolutely, sí. So, supernatural, the supernatural is the world of power. And the shaman by going into a vision or, I think we've lost the seminar. No, no. It's still working? Okay. The shaman going into the vision, into a vision, is going in to acquire and use power. Power, supernatural power, is the fundamental principle of the world. And shamans just have more of it than anyone else. Everyone has a little. Now, I think part of the important point here is that, and this is hard for us as Christians to understand, but the rock art motifs themselves are power objects. They contain power. In some cases, people would touch them. And they would rub against them. If they were destroyed, that would be, that would cause sickness to occur. Shamans could conduct witchcraft by drawing images on rocks. So, they are fundamentally power objects. And ultimately, all of this is associated with talking about, concerned with power, a source of energy, which is what the world runs on still today. Okay, thank you, David. La respuesta es que sí, que efectivamente existe un poder especial para cada una de las representaciones. Incluso él trae a colación que las comunidades, las personas, tocan ciertas figuras para sentir un cierto poder especial. Porque las figuras en sí mismas tendrían como esa energía, esa potencia que da las posibilidades de lo que ese dibujo daría para la comunidad en específico. Bueno, yo creo que ya estaríamos bien del tiempo, estamos pasados un poquito. Profesor Whitley, muchas gracias por su participación, por brindarnos esta hora. De sus conocimientos, es de verdad, muy importante y agradecemos muchísimo su colaboración. Mi placer, muchas gracias. We are glad to see you. It's better. It's a good presentation. Thank you so much. Congratulations. Thank you. And thank everyone for listening. Okay. Okay, thank you. And see you later. Entonces, damos por terminada esta sesión, igual que en la anterior, vamos a parar para poder grabar la sesión y en cinco minutos estaríamos con la presentación de Alvin. Alvin, okay. Muchas gracias. Calmen, un gusto verte. Muchísimas gracias a todos los presentes. Profesor Whitley, thank you so much. A todos los presentes, son las once y un minuto, entonces yo creo que es conveniente que a las once y diez debemos iniciar la transmisión en vivo para poder acomodar el tema de presentaciones y listo. Entonces, presentación, transmisión en vivo por Facebook y por YouTube para los presentes. Okay, ojalá hayan estado satisfechos del trabajo. Gracias. 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 Esta ya es la nueva sesión, ¿no? Gracias. 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 Bueno, creo que ya me están escuchando, disculpen. Quisiera saber si me escuchan. Judith, escuchamos. Ok, perfecto. Es que tenemos aquí. Ok, gracias. Entonces, vamos a dar inicio a la siguiente exposición, pero primero queremos saber si ya estamos listos para la grabación, si ya podemos dar inicio para que quede la sesión totalmente grabada desde el inicio. Daniel, ¿tú nos cuentas? Daniel, ¿tú nos cuentas? Dame un segundo, que no sé por qué motivo ahorita no me está dejando transmitir desde Facebook, no me está queriendo compartir pantalla. Ok. Dice. Dame un segundo, yo pues miro cómo soluciono porque es que la verdad no sé qué está pasando, porque estábamos transmitiendo normal, así que no me está dejando. Es que, bueno, aquí las condiciones climáticas creo que también nos ponen en problemas. Bueno. Bueno, yo la tengo adicional al YouTube y veo que se ve Daniel, bueno, me veía yo ahora, ya me quité y se ve Carmen también en el YouTube. Ok, perfecto. Yo voy a hacer una cosa, de mí en cinco minutos reinicio el computador porque no sé por qué me denegó el permiso. Ok, perfecto. Entonces, no iniciamos para que quede toda la presentación del link. Además, mi presentación es muy cortita, así que tiempo hay, ¿eh? Ok, perfecto. Lo que a lo mejor podríamos probar sería, para que no nos pase lo que, al Dr. Wheatley, ver si se comparte bien la pantalla, por ejemplo, cómo la ven ustedes. Ok, Aileen, perfecto. Mira, yo nada más, yo sé que nada más es así, no sé si cómo existe. Perfecto. Ah, bueno, pues ya está. Sí, está muy bien, se ve perfecto, no hay ningún problema. Pues ya nada más es así. Se ve perfecto, Aileen, se ve muy bien. Muchas gracias. Listo. Entonces, le vamos a dar el tiempo a Daniel. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta respecto a la conferencia anterior, podemos aprovechar estos minutos. Igual un tiempo para poderlo lanzar a YouTube. Sí, Daniel nos ha dicho que va a reiniciar su computador y para poder empezar a grabar en el live porque tenía algunos problemas de conexión. Felipe, yo recuerdo, Felipe Reina, que esta mañana tú estabas intentando hacer una intervención, no sé si al fin lo lograste. Felipe, siempre usabas tu mano y no te daban la palabra. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé quién nos tiene la música. Ya, listo, dale, Felipe. Por favor, apaguen sus micrófonos. Alberto, Amaya. A ver, porque no encuentro la cosa. Ave María, Alberto, ¿qué pasó? Bueno, creo que ya Alberto supo cómo silenciar el micrófono. Felipe, ¿tú ibas a hacer alguna intervención? No, parece que Felipe no va a hacer la intervención. Bueno, entonces esperamos acá a que Daniel nos dé el paso. Y si te agree... Boa. Besvoy. powder Gracias. 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 No sé si ya estamos listos para iniciar. Pienso que sí, Daniel. Yo creo que ya. Perfecto, Daniel. Tú nos dices cuándo podemos arrancar. Listo. Ya. Dame un segundo y le doy. Iniciar. Iniciar. Entonces, Aileen Lara, ¿cierto? Sí, señor. Ahí está. Entonces, en tres, dos, uno. Listo. Estamos en vivo. Ok. Bueno, regresamos nuevamente al noveno Seminario Internacional de Arte Rupestre con nuestra segunda ponencia a cargo de Aileen Lara, Galicia. Aileen es doctora en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México y también doctora en Historia por la Escuela de los Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. Actualmente colabora como investigadora en el Instituto de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Sevilla y pertenece al Grupo de Investigación Territorios y Paisajes en la Prehistoria Reciente de Andalucía. Atlas se denomina el Grupo de Investigación, su sigla. Dirige el proyecto de innovación docente, manifestaciones rupestres en América Latina, también en la Universidad de Sevilla, y ha publicado trabajos en torno a las manifestaciones rupestres del Valle del Mezquital Hidalgo en México, aplicando algoritmos matemáticos en la búsqueda de patrones y desde el ámbito etnoarqueológico, interpretando las pinturas rupestres como escritura mesoamericana. Es un tema, Ailín, también muy interesante. Ojalá que en una próxima oportunidad puedas presentarnos también esos adelantos de tu investigación. Es un tema muy novedoso y también sería muy importante. Pero pues hoy Ailín nos va a hablar sobre las redes de investigación como gestión y divulgación de los proyectos de arte rupestre en América Latina. Entonces, Ailín, bienvenida. Nos agrada muchísimo que estés aquí. Quiero contarles, pues, que últimamente hemos estado en contacto. Ailín, como decía Guillermo al principio, ha desarrollado unos grupos de encuentro muy interesantes de América Latina, en el cual hemos estado involucrados y agradecemos a Ailín por ese esfuerzo de mantenernos en contacto. Entonces, bienvenida, Ailín. Puedes continuar. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Judi, de verdad, por la invitación, a ti, a Guillermo. Y pues bueno, más que nada, buenos días y tardes a todos. Sí, efectivamente, que yo prometo hablar de mis cosas más interesantes para la próxima. Cuando yo leí el título y tuvieron la amabilidad de invitarme, digo, ¿y ahora qué hablo yo de Colombia? Pensando en qué era esto. Y cuando veas las exposiciones digo, Ailín, lo has hecho más. Pero prometo que, bueno, y que también creo que es importante, ¿no? Hablar, hablar de, pues, de lo que estamos haciendo ahora. Entonces, no sé si sería bueno, primero comparto pantalla. Vamos a ver que se vea bien. Y ustedes me dicen. Perfecto, ya te estamos viendo. Perfecto, pues vamos a iniciar. Bueno, como les comentaba, pues, obviamente, después de escuchar al doctor Whitley, bueno, espero que no se vayan corriendo y huyendo, ya que me toca hablar de un tema que quizá no sea tan espectacular como el resto de las exposiciones que se van a presentar a lo largo de este seminario. Pero precisamente, pues, nos gustaría presentarlo como resumen de lo que estamos haciendo desde Sevilla, pues, con el apoyo incondicional de nuestros amigos desde Latinoamérica, ¿no? Bueno, pues, precisamente uno de los grandes retos que hoy en día hay en la investigación es, pues, precisamente construir una comunidad académica, ¿no? No solo en nuestros países o nuestra disciplina, ¿no? Sino también, pues, en la creación de redes interdisciplinarias, pues, para construir estrategias de acción determinadas, sobre todo, pues, para el tema del ámbito rupestre. Bueno, pues, precisamente la idea surge con el propósito de integrar a investigadores latinoamericanos al proyecto que mencionó Judy, de Innovación Docente, del Instituto de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Sevilla, y que en un momento, pues, le llamamos Seminario de Manifestaciones Rupestres en América Latina, que inició, pues, curiosamente con el proyecto en 2015 en la IFRAO, que le fue aquí en España, en Cáceres, y, pues, obviamente que posteriormente con la pandemia, pues, de las cosas buenas que dejó la, o que deja, ¿no? Ahora la pandemia, pues, va a ser el primer seminario rupestre online de México y, posteriormente, pues, ampliarnos a América Latina. Bueno, este proyecto pasó por una fase de evaluación previa al proyecto y, pues, bueno, ahora se está como en proceso de aceptación, pues, por parte de las universidades y la Asociación de Universidades Latinoamericanas. Bueno, obviamente esto no es nada nuevo, no se viene con la idea de creer que estamos innovando. De hecho, creo que una de las grandes redes y proyectos ejemplo de esto es, sin duda, el grupo GIPRI y todo lo que han hecho desde hace años, ¿no? Bueno, para mí, este grupo es clave para entender esta relación de ciencia y sociedad, ¿no? Sin duda, como ellos ya lo saben, pues, yo soy uno de sus mayores fan, ¿no? Y, pues, por supuesto, bien como lo dijo Judit, pues, la Fundación Bradshaw, que está, que dirige, o que es parte de él, el doctor Whitley, que tiene unas cosas realmente maravillosas e increíbles de difusión, ¿no? Pero, bueno, con este proyecto pretendemos establecer cuatro puntos básicos de una forma agrupada y que sea un común para todos los países e investigadores, ¿no? O sea, los cuatro puntos que yo pongo aquí, bueno, producir, divulgar, desarrollar y comunicar, ¿no? Y, bueno, pues, si reflexionamos en torno a estos cuatro puntos que vemos aquí, pues, la vertiente se parte en dos cuestiones, ¿no? Bueno, una sería la parte científica que sería coordinada entre los diferentes centros o instituciones y equipos existentes y distribuidos, digamos, en el territorio latinoamericano, digamos que con una base o el núcleo, digamos, pues, aquí en Sevilla. Y, pues, segundo, que es lo que ya se ha desarrollado, pues, en otros contextos latinoamericanos, pero que la academia se dio cuenta solo hasta hace un par de años, pues, que era importante y que es la divulgación a la sociedad, ¿no? Y, pues, obviamente, también la divulgación de los proyectos de investigación a otros países no latinos fue uno de los objetivos principales. Pues, precisamente, y lo digo abiertamente, pues, con la idea de no limitar el big time, ¿no? O sea, que es este sinónimo de la ocultación y no citas de los trabajos anteriores de las zonas de estudio, ¿no? Que claramente sabemos que hay varios ejemplos de ello y que, pues, aunque hay que aceptarlo, ¿no? Pues, también sucede muy a menudo en nuestros propios países. Entonces, bueno, la idea con este proyecto, pues, es que se pretende unir a todos los grupos que estén trabajando sobre un mismo tema, en este caso, pues, el arte rupestre latinoamericano, y conseguir, pues, una mayor eficacia y rendimiento tanto de los investigadores latinoamericanos como europeos que trabajen en Latinoamérica con latinoamericanos. A ver. Entonces, bueno, los objetivos, pues, van encaminados a estas dos líneas, que es contribuir a establecer canales de comunicación entre grupos de investigación, facilitar la colaboración y compartir recursos, y, pues, con el objetivo de ser, pues, también competitivos en el marco europeo de la investigación para atraer recursos, ¿no? A pesar de que se hacen muchos seminarios, se hacen conferencias internacionales, pues, obviamente, pues, estamos en constante movimiento los investigadores, pues, me pareció, pues, gran idea, pues, acertar a gran escala, a través de lo que hoy está en Broga, pues, al fin y al cabo, que son todos los canales de redes sociales, pues, precisamente las investigaciones que hacen los latinoamericanos, ¿no? Entonces, bien, pues, la red, a pesar de que suena muy académica y quizá muy aburrida, pues, se conforma, pues, con agentes sociales, ¿no? Y, pues, en todos los ámbitos, incluyendo, sobre todo, también a los pueblos originarios. Guillermo decía en la inauguración de este seminario, pues, como incluso Carlos también mencionó, ¿no? Cómo también se interactúa con el grupo o con las, también incluso con las zonas rurales, ¿no? De estos grupos y que sabemos, pues, que en Latinoamérica, pues, México, Colombia, Venezuela, la misma Argentina, Bolivia, pues, están muy cerca los grupos imaginarios o pueblos originarios, pues, cerca de donde están las pinturas, ¿no? Entonces, pues, varios de los investigadores que han participado en el seminario, pues, como Mario Palacios, Judit Trujillo o Aisha Bashir Basha, pues, no se han dado cuenta, precisamente, de estos proyectos arqueológicos encaminados a, pues, a prestar atención a las necesidades de las áreas donde se encuentran estas manifestaciones rupestres y, pues, que a su vez, pues, sea una forma de conservación de las mismas, ¿no? Con el apoyo de estos grupos o pueblos rurales, ¿no? Entonces, los campos disciplinares que han estado hasta el momento, pues, son la arqueología, la historia, la nohistoria, la arqueometría con, como bien dijo Guillermo, con Judit, la, bueno, las matemáticas, que ahí vamos jugando un poco, y, pues, se pretende integrar, pues, otras áreas de conocimiento, incluso como la restauración, el dibujo, y, pues, por supuesto, la lingüística, ¿no? El doctor Whitley nos hablaba, ¿no?, de esta comparación ahora con el arte rupestre en América Latina, pero siempre lo hemos dicho y muchos, muchos investigadores lo comentan, pues, que tenemos hasta cierto punto la gran ventaja de que en nuestros países, pues, todavía hay pueblos originarios que nos pueden ayudar y acercarnos a través de la lengua y a través, pues, de su cosmovisión, pues, en alguna relación con el arte rupestre, sobre todo, pues, muy apegada a la conquista española, ¿no? Bueno, los países que han participado hasta el momento en el seminario, pues, son estos, la verdad es que hemos tenido mucha suerte y gran honor con algunos de los participantes, y, pues, los próximos que participarán en el siguiente seminario, pues, van sumando cada vez más, ¿no? Yo lo digo honestamente y humildemente que yo he aprendido mucho, he aprendido mucho, sobre todo, de cómo lo estamos haciendo ahora, ¿no?, de este encuentro, que aunque estemos muy lejos, la verdad es que nos acerca mucho las redes, ¿no?, a este tipo de investigaciones, y como decía el doctor Wheatley, sí hay mucho que leer para hablar de la etnografía y de esta relación con la pintura, pero también se me hace como una cosa novedosa que gracias a estos seminarios, pues, la verdad es que también podemos ver de pronto comparaciones, ¿no?, que presentan en Colombia o en Venezuela, y dices, oye, pues, yo más o menos he visto algo, ¿no?, relacionado en México, por ejemplo, con Bolivia o con Venezuela, ¿no?, por dar un ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que cambia un poco? Pues, es dejar claro que esta red se organiza en una estructura matricial, ¿no?, o sea, basada en nodos por países y áreas temáticas, ¿no? O sea, lo ideal es que cada nodo, como le llaman ahora las redes, por país, pues, tenga su, su, como su representante y su área temática, ¿no?, y que, pues, como nuestros países son muy grandes, pues, que este nodo también esté compuesto por grupitos más pequeños. Sé que suena muy utópico, pero yo creo que es posible, ¿no? Bueno, los grupos de investigadores y las universidades o los grupos, pues, serían esta unidad básica, ¿no?, pero, por eso digo, no sería una cuestión como piramidal, sino más bien como una cuestión circular, ¿no? Yo creo que es la mejor forma de ampliar las investigaciones. Entonces, bueno, les presento rápidamente cuáles han sido los resultados hasta ahora, ¿no? Pues, precisamente, gracias a estas actividades de divulgación, es que la red, pues, ahora ha tenido gran acogida en las instituciones, como lo dijo Guillermo, iniciamos con el primer seminario de arte rupestre con grandiosos investigadores presentes en la, en IFRAW, y, pues, de aquí surge un libro, ¿no?, y, posteriormente, hacemos un conversatorio de reflexión en torno al mismo, ¿no? Otra cosa también, pues, importante es de atender que los asistentes a los seminarios, pues, obtienen un certificado oficial, no solamente como asistentes, sino también, pues, como oral lectivas, ¿no? Que siempre decimos, bueno, el papelito, bueno, el papelito, a futuro ya verán que sirve bastante, luego a veces hasta estamos ahí rebuscando, ¿no? A ver qué más tenemos para el famoso currículum, ¿no? Y, pues, los investigadores se forman como parte de, como colaboradores del IAL, de la Universidad de Sevilla, y, pues, esto trae, pues, otras cuestiones como intercambios, becas, pues, para los investigadores, que es lo que más queremos, ¿no? Y, bueno, en este mismo año, precisamente, se extiende el Seminario América Latina con increíbles investigadores, donde en lo personal no solamente lo digo yo, sino que tengo una gran admiración por muchos de ellos, casi por todos los que presentaron, y, pues, la verdad, sí, aprendimos muchísimo de áreas un tanto desconocidas, ¿no? Que fue lo que más se produjo. Y, bueno, en el desarrollo de este seminario, pues, también se publicó otro libro, ambos pueden encontrarlos en las redes académicas de los distintos perfiles de los investigadores, o por el título de las grandes distribuidoras de los libros en la red, como ya lo sabemos, ¿no? Este año, por ejemplo, es otra de las cuestiones que hemos querido tomar en cuenta, ir en consonancia con los años internacionales de la UNESCO, ¿no? Este año, pues, es y sigue, formó parte del año internacional, el seminario que hicimos acerca de la cueva como lugar sagrado, y igual incorporamos a investigadores de México. No, que lo voy a bajar, ¿por qué? Y, bueno, ahora el siguiente, pues, queremos formarlo precisamente con, nuevamente con investigadores latinoamericanos, ¿no? Y, pues, como todo va seminario, libro, ¿no? Y, pues, también, pues, va esta parte precisamente de lo que les hablaba, de este compromiso que tenemos con la sociedad, ¿no? Al mismo tiempo que se están haciendo los seminarios, pues, realizamos una serie de divulgación de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, infografías que tienen que ver, por ejemplo, este año que fue del año de las cuevas, bueno, pues, una infografía relacionada a cómo son las cuevas Cards en México, y cuál es su relación con las manifestaciones rupestres en este país, ¿no? Estuvo buena acogida por la Unión Internacional de Espeleología, que fue la que organizó este año internacional, y en septiembre se presentan los resultados en el año internacional que dará la directora de la UNESCO en París, ¿no? Pero, bueno, todo esto no sería hecho realidad, pues, sin toda la divulgación, la comunicación, y, pues, sobre todo el apoyo y tiempo incondicional de todos los investigadores que han participado, ¿no? Ah, y también, bueno, eso, que todas las ponencias también se encuentran en, pues, canales visuales como YouTube, como Facebook, tenemos redes, y, pues, Twitter y etcétera, ¿no? Bueno, pues, precisamente para finalizar este proyecto, este proyecto, pues, se consolida dentro de un proyecto que se llama H2020, y que ya se me adelantó, pero no pasa nada, que creo que lograremos una gran respuesta, pues, es la primera vez que se acerca el arte rupestre latinoamericano a varias ciudades del mundo, o más bien de la parte europea, y, bueno, presentaremos algunas cosas bien interesantes, ¿no? Tenemos cosas muy bonitas que presentar dentro de las universidades, y las universidades y los grupos, cada uno de ellos estará como organizadora, ¿no? Este año, por ejemplo, para hablar un poco y otorgar nuestro trabajo a la sociedad, el proyecto H2020, que dan de cuenta que es como un proyecto, es que no sé cómo se puede decir en Colombia, pero en México son los proyectos estos de Conacyt, ¿no? Y entonces iba relacionado con el año sustentable, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos enfocado a la biodiversidad que existe en el arte rupestre en Latinoamérica, y de ahí lo que vamos a hacer es otorgar esta investigación a la sociedad, explicando cuáles son algunos de los animales que se encuentran en el arte rupestre latinoamericano, porque sabemos que hay muchos animales que no existen en Europa o que no existieron, y que, pues, sería muy interesante que los niños, sobre todo, porque va a ser un taller con niños, los conocieran, y también, pues, a ver, una cosa muy importante, que es que muchas de estas especies que están reflejadas en el arte rupestre, pues, hoy están en peligro de extinción, ¿no? O siendo una especie amenazada. Bueno, este es el taller que les comento y las instituciones que están participando, y, pues, como ustedes verán, pues, no hemos parado desde que ha iniciado esta gran aventura, pues, el proyecto está respaldado, en teoría, hasta el año 2024, con estos objetivos, y, pues, sobre todo, con la idea de que la organización y que los proyectos, que las ideas, que eso es lo más importante, pues, sea una cuestión rotativa, ¿no? Y, bueno, pues, en resumen, lo que aquí les he presentado, les dije que iba a ser muy rápido para que no huyeran del Congreso, del seminario, pues, era ver que podíamos ir más allá de una publicación o de una página web. Vuelvo a poner el ejemplo, lo vi hace poco, que el grupo GIPRI hizo también unos talleres preciosos y maravillosos con niños, por eso les digo, esto no es nada nuevo, pero, pues, que sí es nuevo en el aspecto de que se presenta aquí de Latinoamérica para Europa. Y, pues, sobre todo esto, ¿no? Otorgar primeramente algo a la sociedad y, pues, después dar a conocer los trabajos de todos nuestros colegas, pues, sin esa mala maña, le llamo yo, de esconder las investigaciones o, peor aún, no mencionarla, ¿no? La idea es divulgar, ¿no? O sea, sí también es bueno enseñar, pero también divulgarla, ¿no? Y, bueno, pues, no me queda más que nada agradecer en esta sesión, pues, a todos los investigadores participantes de este seminario. Yo en el título le puse a Lilara et al, porque esto es de todos nosotros. Y, pues, solamente después a las instituciones, al seminario facatativa por el espacio otorgado y, pues, sobre todo, y lo mejor que nos dan estas redes, pues, es, esperamos sumar más investigadores este año y, pues, cualquier sugerencia, queja o duda, pues, aquí están los correos y las redes y, pues, muchas gracias. Listo, Judit. Gracias, Aldín. Muchísimas gracias, de verdad, por tu presentación. Tú al principio decías que tal vez no era tan importante esta presentación, al contrario, yo creo que es fundamental ver todo lo que tú estás haciendo porque es importante resaltar tu actividad como coordinadora y gestora de toda esta idea y que, pues, allí en la Universidad de Sevilla, pues, también han mostrado el interés para que tú puedas ir desarrollando todo este trabajo. Sí, como lo decía Lynn, pues, se inicia un trabajo muy interesante de esa red latinoamericana. A veces, digamos que nos ha faltado un poco como ese trabajo de reconocernos más entre los investigadores de esta región y esta iniciativa, pues, es muy importante. Como lo decía Lynn, pues, también el hecho de que podamos usar cada vez más estas redes virtuales, pues, nos ha acercado, digamos que es una de las ventajas que nos ha ofrecido esta pandemia y mantenernos conectados por las redes. Guillermo, tú tenías una pregunta, pues, abrimos la sesión de preguntas. No, yo quiero hacer simplemente un comentario para Lynn y para todos los presentes, ¿no? Es decir, la gente en general no se da cuenta y tampoco revisa la bibliografía tan extensa y antigua de las redes de trabajo de los investigadores. Y en eso Lynn, pues, ha estado muy preocupada precisamente por esa reconstrucción. Basta con decir que a finales del siglo XIX los europeos y fundamentalmente los franceses fueron los que inventaron el juguete con la de descubrimiento de las cuevas, con el debate a la cueva de Altamira y luego con las investigaciones de Le Convarelli y Fondegón. Los colombianos y los latinoamericanos muy poco usan esa información y a mí me parece que allí está el origen de la historia y con eso el origen del objeto. Es decir, el objeto se fue construyendo entre todos los humanos que tenían la curiosidad de decir las razones por las cuales los hombres se les daba por pintar o por grabar. Luego, pues, por supuesto está el antiguo grupo de redes de trabajo y un centro de investigación y de divulgación y de educación que hizo ANATI en el Centro Camuno Estudio Prehistoric y es una de las instituciones más importantes de Europa. Entre otras, Robert Bednar y que luego director de IFRAO se educó ahí como Mercedes Poestad de Argentina. Ahí nosotros también estuvimos en el Centro Camuno Estudio Prehistoric en cursos. No es tan fácil que la gente crea que hay que solo leer la bibliografía de los últimos 10 años cuando hay bibliografías que vienen del siglo XIX y comienzos del XX. Por supuesto, IFRAO. IFRAO es una organización en la que podemos incluirnos todos. Es un centro de investigación que coordina ANATI que tiene, no sé cuántos, 400 investigadores a nivel mundial. A veces activo, a veces muy inactivo, a veces uno no sabe qué parece o el Comité de Arte Rupestre de UNESCO que también es otro centro de trabajo donde en alguna época estuvo Jean-Claude dirigiendo. Luego creo que Alfred Smith, no recuerdo quién más, voy a ayudar a... En América, que yo recuerde, cuando yo estaba empezando, me llamaron a una reunión que se llamaba Los Simposios Internacionales de Arte Rupestre y eran unos señores muy adultos que habían hecho toda clase de trabajos, fundamentalmente, Lory Linares Málaga del Perú, Dato Pagán Perdomo de República Dominicana, Helmut Fusch del Canadá, Carlos Gradín, Antonio Núñez Jiménez de Cuba, y ellos se reunían y se daban las mañas de presentarse en todos los congresos posibles con el simposio. Luego se fueron muriendo y entonces nos dejaron a nosotros el trabajo que ahora hacemos. Me parece que eso es importante que lo tengan ustedes en cuenta porque nosotros, igual que Alí, no estamos inventando nada, sino modificando ahora con Internet las posibilidades y abriendo nuevos caminos que no tenían ellos, no tenían arqueometría, eso no lo tenían, Alín, no había esto, ni había los modelos de arqueología de paisaje que ahora son tan complicados y tan, digamos, ¿cómo se diría eso? Molestos para los arqueólogos tradicionales, ¿no? Luego también hay arqueología y etnografía de género y todo este tipo de cosas que comienzan a moverse en las historias de las discusiones que se pueden incluso imaginar como obras de arte hechas por mujeres y todo este tipo de cosas que empiezan a darse. Ya lo dijo David Whitley cuando hablaba de que los estilos tienen que ver también con el género, ¿no? Es muy interesante la propuesta porque nos pone a hacer otras cosas. Pero, en final, felicitaciones a Alín por la presentación y por la iniciativa y cuenta con nuestro concurso hasta cuando yo tenga tiempo de seguir conversando, no sea que tenga un Alzheimer profundo y entonces tendrán que hacerme homenajes mientras no me dé cuenta. Mil gracias. No sé si, Judit, tienes alguna cosa y Carlos también creo que... Sí, bueno, primero... Sí, y Carmen también. Sí, Alín, te querían pedir, por favor, que si puedes escribir en el chat el correo y tal vez en la página de web donde pueden ubicar los trabajos de las actividades desde la red. Y así también le vamos dando la palabra a Carlos y luego a Carmen. Alín, muchas gracias por la exposición y por el trabajo realmente importante. Cámara. Cuando yo te escuchaba pensaba un poco en la realidad de la América Latina, particularmente de la atención continua que hay. Carlos, activa la cámara. de la atención continua que hay en América Latina, por lo menos desde lo que yo conozco, entre los grupos que hacen investigación y las instituciones del Estado. Es decir, normalmente nosotros en América Latina o por lo menos en Colombia se hace investigación por los grupos, pero el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en un largo proceso de su tradición no ha tenido en cuenta esos trabajos o por lo menos no de una manera tan adecuada. Y quisiera saber cómo ustedes han resuelto un poco esa tensión entre lo institucional oficial frente a los grupos que lentamente han venido en las regiones, en los campesinos, en los museos comunitarios, en las zonas digamos donde digo que en América Latina se da esa posición interinstitucional y digamos los que verdaderamente están trabajando en Área. Cómo han resuelto un poco esos asuntos y cómo lo han pensado también, ¿no? Sí, no, mira, yo creo que aquí ahora sí que como dicen yo es que estoy como no soy ni de aquí ni de allá, ¿no? O lo dirá la otra forma de la Chávera Vargas, ¿no? Pues yo soy de donde sí, donde quiero, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí aquí en en España la máxima institución pues son los ministerios, las universidades y dentro de, digamos que un poco la crisis económica que hubo hace un par de años, lo que han intentado ahora los pueblos o las zonas rurales pues es precisamente la mayoría de ellos se han enfocado a su turismo, ¿no? Y están locos, o sea, la mayoría de ellos pues por buscar como un atractor hacia hacia los pueblos, ¿no? Hay una frase aquí muy, muy, muy famosa que es la España vacía, ¿no? Porque realmente hay pueblos que están vaciándose pues por la situación económica y los que no pues están pues sumando a esta idea de hacer lo que tú llamabas, ¿no? Pues museos comunitarios, hacen grupos por ejemplo ahora que estábamos con las cuevas, grupos de investigadores o de personas preparadas espeleológicamente para entrar a las cuevas y ellos mismos pues dar las visitas y las explicaciones, ¿no? Un poco de la mano con algún arqueólogo. Entonces, por un lado eso es lo que está sucediendo por ahora aquí. Y por ejemplo, en el lado de México retomando un poco lo que decía Guillermo, respecto a la molestia de todas estas actividades tecnológicas, es cierto, en el conversatorio que tuvimos en el primer seminario pues la verdad investigadores renombrados como el mismo César Quijada, Pilar, Lucero, pues hablaban de que primero se tiene que hacer la investigación, bien, el registro y después pues hablamos de tecnología y todos llegamos a la conclusión de que era real. Sí, sí, es verdad, o sea, sí, tus mismas palabras parece que estaba yendo a César, o sea, que hay como un común en ese aspecto, ¿no? Y uno de los casos que nos mostró Mario Palacios, que creo que es el más joven del grupo, él estaba en Aguascalientes, pues era que a pesar de que la población no se sentía identificado con las pinturas rupestres porque no es un grupo ya que hable una lengua indígena o se siente identificado con algún pueblo originario, ellos estaban intentando no darles una capacidad de esto, sino más bien acercarlos como lo que están haciendo ustedes, acercarlos a talleres, acercar a los niños, acercar a dar charlas en las escuelas para que ellos mismos gestionaran esto. Ahora, en México, pues igual, ¿no? O sea, hay una cuestión pues institucional también un poco peleada con las zonas rurales, con las poblaciones, o incluso hay un boom, pues ahora que no sé si en Colombia está sucediendo lo mismo, pero por lo menos en México lo sé porque tengo muchos amigos de pueblos originarios, que ahora pues ellos están retomando la idea ya no sólo de gestionar estos pueblos o los bienes culturales, sino es que además viene un plus que es estudiar arqueología o estudiar antropología y investigar sus propios a mi modo de ver, a mí es una cosa que se me hace increíble y maravillosa, habrá otros investigadores que digan chino, pues ahora aquí qué está sucediendo, pero hay que aceptarlo, o sea, siempre van a tener más conocimiento ellos de su propio visión o de su propio origen que nosotros nosotros mismos, los entes extraños. No sé si iba por ahí. Gracias Aileen. Bueno, entonces continuamos con Carmen y luego Ángela Patricia. Disculpa, Carmen quería intervenir. Sí, sí, Carmen primero y luego Ángela Patricia y ahí cerraríamos la sesión de preguntas. Gracias. Sigue Carmen. Bueno, pues buenas tardes aquí en España. Muy feliz de veros de nuevo en este curso, ¿no? Gracias Aileen por tu charla, me parece súper interesante, sobre todo porque al igual que tú, o sea, me siento como una persona que estoy a caballo entre España y América, ¿no? He estado trabajando en la Universidad de Colombia, tengo un proyecto de investigación de arte rupestre en Perú y ahora mismo estoy dando clases en la Universidad de Vigo. Y precisamente, pues me parece muy interesante el tema que has hablado de, bueno, uno, del trabajo con las comunidades dentro de los proyectos de investigación que es una cosa que desde nuestro proyecto de investigación que es español, peruano, colombo, porque en el proyecto hay personas de los tres países, ¿no? Incluso Judit ha estado con nosotros ayudándonos en el tema de la arqueometría. Una de las actividades primordiales del proyecto es el trabajo con las comunidades, desde trabajar con los niños y las niñas en las escuelas, del valle, la realización de cartillas educativas, bueno, un poco para conocimiento que sí que hay estos proyectos y que se está haciendo este trabajo. Y luego, por otro lado, también, pues, llamar la atención sobre lo que has hablado del proyecto de educación, ¿cómo es? Un grupo de innovación en la enseñanza del arte rupestre, ¿no? Porque desde la Universidad de Vigo nosotros tenemos un grupo de innovación docente en educación patrimonial y dentro de este grupo de investigación hay una persona que es especialista en arte rupestre del noroeste y yo que soy especialista en arte rupestre andino, ¿no? Entonces, creo que sería bastante interesante que pudiéramos ver a ver qué cositas podemos hacer juntos, juntas, ¿no? Porque me parece muy interesante. Y, bueno, de nuevo felicitaros, Guillermo Yudit, deseando veros y, bueno, pues a ti, Aline, yo soy de Sevilla, voy a Sevilla cada dos por tres, así que a ver a mi familia, entonces a ver si en una de estas antes de regresar para Galicia a las clases pues te veo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, al contrario, mira, la verdad es que sigo insistiendo, para esto sirven estos seminarios porque es eso, a veces estamos desconectados, pues hay que unirnos, o sea, yo siempre digo que la utopía se puede realizar, eso sin duda. Ok, gracias, gracias, Carmen. Sí, dile, antes de la intervención de Ángel. Mira, es que se me quedó por fuera del tintero y es imperdonable, en los grupos de redes de trabajo y seminarios y simposios, publicaciones y toda clase de trabajos en Sudamérica que hacía la CIARP, la Sociedad de Investigaciones de Arte del Veste Boliviano, que no se pueden dejar por fuera porque ellos recogían a los colegas de Argentina y a los colegas de Chile, a veces había participación del Brasil, que es algo que ya podemos hacer todos nosotros porque ahora nos hablamos portugués, entonces es muy fácil ahora oír, leer y escucharlos y conversar con ellos sin ningún problema. Entonces, eso por un lado, por otro lado, un segundo comentario pequeño, yo diría que un grupo de trabajo de todos los equipos de redes deberían dedicarse a hacer la historia crítica de la investigación, es decir, cómo se va construyendo lo que llaman ahora el relato y hay mucha gente que llega al final y consume el relato final como si fuera verdad sin ver que la discusión fue muy intensa y que hay cosas que a veces se dicen y que no funcionan bien para ciertos países o ciertas áreas. Entonces, la historia va a ser un capítulo, la historia crítica de la investigación del arte rupestre es un capítulo importante que deberían trabajar todas las redes. Exactamente. Ok, gracias Guillermo. Ángela, por favor, sigue. Bueno, buenos días, súper encantada de estar en esta conferencia. Pon la cámara, para Ángela. Ay, discúlpame, pero no la puedo prender porque estoy, acabo de estar con pareciente de una cirugía. Bueno, no me es posible. Soy del municipio de La Estrella, gestora socioambiental del municipio, perteneciente a la mesa ambiental y al consejo de Cultura. Encantada de escuchar, de escuchar a doña Lina y su muy conveniente acercamiento hacia el medio ambiente con lo que acaba de decir de la extinción de las especies. Me gustaría que contar con un equipo tan disciplinario y tan rico en investigación como con la, con la, esta investigación que hace el doctor David con la conferencia anterior que me encantó, dástima que no le pude hacer un, una pregunta sobre los ritos de los chamanes con respecto al yagé, luego será en otra ocasión. Lo que sí me gustaría es como que me hicieran un comentario a raíz de los nuevos museos que se están creando, por ejemplo, en el municipio de La Estrella se quiere crear el museo, entonces, con las nuevas, las nuevas tecnologías, con las investigaciones, con todo lo que uno le quiere proporcionar a los jóvenes y niños con relación a sus vocaciones de antropólogo, de paleontólogo, porque es muy interesante lo que es la historia y que no dejemos perder. ¿Cómo sería una forma de estimular esto y de que haya sentido de pertenencia para la creación de un museo que nos acerque a la historia y nos haga sentir esa, esas décadas que ya pasaron pero que están todavía intrínsecas de nuestro ser como ser humanos que somos? Muchas gracias, de nuevo, felicitaciones a todos. Un aspecto que yo quisiera es intentar ver si la doctora Pilar Casado está por ahí a la mano, si nos pudiera saludar porque me encantaría verla. Pero antes, Guillermo, si Aline quiere hacer algún comentario respecto a la pregunta que hace Ángela y luego le damos la palabra a Pilar. Listo, vale. Bueno, la pregunta de Ángela pues iba yo creo que más relacionada con su estudio de casa de ustedes, o sea, la idea de los museos y todo, yo no sé, yo he hablado un poco de la red pero creo que un gran ejemplo sería lo que hicieron ustedes, que eso, no sé si lo van a hablar pero a mí me encantaría escucharlo, que fue esta relación de lo que hicieron en el taller hace un par de meses del taller con los niños que creo que es una buena forma de acercarlo a los museos o a la paleontología, ¿no? Ah, sí, tienes razón. Pues inicialmente habíamos empezado a hacer un taller presencial allí en el parque pero bueno, las condiciones todavía no se dan para eso. Sí, efectivamente nosotros hemos desarrollado algunas investigaciones en algunos municipios en las cercanías de Bogotá en el departamento de Cundinamarca y a partir de los resultados de estas investigaciones ya hemos iniciado esa segunda etapa de socialización y de apropiación social de estas investigaciones por parte de la comunidad. En el equipo contamos con una socióloga y con un artista artista plástico quienes son los que están encargados de desarrollar esta propuesta de utilizar digamos de alguna manera los temas rupestres para trabajar con algunas técnicas del arte por ejemplo en especial en este caso se está utilizando la técnica del grabado entonces los niños o los participantes en este caso son chicos entre 8 y 15 años más o menos van a los lugares de arte rupestre de su región reconocen los sitios y a partir de los propios dibujos que ellos realizan registran los dibujos rupestres van al taller de grabado y allí aprenden toda la técnica del grabado para hacer sus trabajos propios entonces ha sido ha sido de verdad muy interesante este ejercicio y obviamente queremos pues replicarlo en muchas partes y proponerlo porque de verdad ha sido una cosa muy bonita tienes razón sí con respecto a los museos propios en las regiones pues Ángela es una excelente iniciativa la que ustedes tienen es importante que regionalmente pues empecemos a movernos con las comunidades particulares y esto de las redes pues aquí que podemos también internamente en el país organizar pues sería una cosa muy importante para poder compartir entre todos nosotros bueno maravilloso sería que cuando hagan estos talleres o estas investigaciones incluso Ángela difundirlo porque así creamos creamos esta investigación que han hecho ustedes y pasarla a otros lugares sería genial esta retroalimentación sí claro que sí bueno yo quería también decir algo pues que Ramón Viñez de España que ha hecho un trabajo formidable tanto en España como en México que pertenece a esta red nos ha enviado un saludo pues que no podía conectarse pero que ahí está aquí en todo este proceso lo mismo César Quijada también envió un saludo muy especial y que tal vez no podía conectarse porque al mismo tiempo estaba en otro simposio pero sí contamos con la presencia de la colega investigadora española también que también ha trabajado en México que es Pilar Casado una gran investigadora también con una trayectoria muy muy importante en los trabajos de arte rupestre y pues que sería formidable que por lo menos pudiéramos saludarte Pilar hola buenas muy buenas que días tardes ya no sé bueno me alegra mucho el volvernos a encontrar aunque sea en estos medios y además felicitaros a todos este por la iniciativa por el trabajo por muchas cosas Yalín también por lo que ha dicho me parece estupendo bueno ya más o menos conocía creo que estoy en esa red no estoy segura porque no no me lo ha confirmado pero bueno creo que estoy en esa red y si no ahí estamos y y decir que efectivamente hay un un asunto en los cuatro en el en el cuatripartito que haces de 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 los items más importantes yo creo que hay que considerar una cosa más y es la conservación o sea la educación social para la conservación es muy importante que divulguemos que eduquemos pero hay una finalidad muy 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 inmediata la investigación puede ser más lenta pero hay algo inmediato y es la conservación es decir integrar también esta educación social para la integración digo para la conservación depende de los países y depende de los sitios pero efectivamente últimamente he estado haciendo un trabajo que me habían pedido y he removido cosas de las que yo hace muchos años fui a ver en el norte aisladas en lugares remotos que incluso hoy es un poquito complicado el ir y falta de ahí tranquilamente el 75% de los bloques entonces hay que hacer que las comunidades se les eduque también y específicamente para la conservación del sitio que se integren que tengan la identidad que lo tomen como propio y que le saquen ese natural provecho de identidad pero de cualquier otra forma y la otra cosa que me gustaría comentar es aprovechar estas líneas de trabajo con los pueblos originarios que tienen mucho que ver con la investigación nata pura y dura es decir como estos grupos que todavía pueden tener en su memoria visual o en su memoria hablada pueden tener elementos que nos lleven a través de ellos a un conocimiento más certero de lo que es el arte rupestre de aquello que nos quisieron decir los pobladores antiguos que hicieron el arte rupestre es decir si hay una herencia yo siempre digo que hay como tres grandes modelos en España pues en el arte paleolítico no hay ninguna posibilidad de conexión y bueno todo sería comparativo y demás Australia tiene las pinturas que todavía tienen unos elementos vigentes por lo tanto tenemos ahí ese conocimiento y hay países intermedios que por razones del 1492 hubo una especie de interrupción pareciera que hubo una especie de interrupción pero no es así ha habido en esos momentos del contacto en esos momentos posteriores ha habido como una especie de decantación o de percolación de determinados elementos que han llegado a los pueblos originarios actuales si nosotros somos capaces de hablar con ellos de sacarles esa esencia y hacer el camino invertido es decir desde esos pueblos comunitarios irnos para atrás hasta los ejecutores del arte rupestre nos darían muchísima información ¿y por qué digo esto? bueno pues porque se está tratando de grupos originarios de llevar de hacer este tipo de trabajo también con los pueblos originarios entonces sería una muy buena posibilidad porque ya una vez entrado una vez teniendo la confianza sabiendo sus necesidades conociendo sus intereses pues también es más fácil que ellos nos comuniquen sus elementos del que sea de celebración de ritual de lo que queramos ¿no? de gastronomía de lo que queramos entonces creo que estos han sido mis dos comentarios felicitar a todos Salín bueno yo ya sé que lo hace con mucho entusiasmo y tiene una gran capacidad para hacerlo y a vosotros dos pues realmente también sé de ese interés de esa lucha constante y diaria y ese tesón de hacer las cosas cada día y cada día mejor muchas gracias y aquí sigo en la medida de lo posible voy a seguir las conferencias no me pude anotar porque me caí y tuve un pequeño accidente entonces estaba un poquito retirada del juego pero pero bien nada que tengamos que preocuparnos y luego porque pues eso me ha retrasado hacer una serie de trabajos que tenía que hacer entonces pues no no me atreví pero les voy a mandar porque acaba para la feria del libro del libro de antropología historia del INA va a salir nuestro volumen tercero con la maestra Lorena Miranbel pues ya tenemos el 1 de 1990 el 2 del 2005 y este del 2020 cada 15 años hacemos un volumen de cómo está la situación se va a presentar si no hay contraorden porque ya está incluso trabajado el tema se va a presentar ahora en la feria del libro y este ya está por ejemplo en Amazon pero yo les voy a mandar por lo menos lo que tenga de información Pilar muchas gracias bueno esperamos que no sea nada grave y que te recuperes me caí y me di así me dais con toda la cara se me partió un diente y tengo aquí una pequeña por hacer deporte bueno pues que te recuperes pronto no 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 ha sido perdón digo yo que el deporte siempre ha sido malo para la salud siempre lo he dicho yo y me pongo a hacer ahora y mira bueno pues un placer igualmente Guillermo gracias por tu participación gracias alguien que iba a intervenir por ahí eh sí pero no veo al colega no sé si se se desconectó él tenía su mano alzada pero ya no lo encuentro de pronto entonces para la siguiente sesión eh todavía nos falta una una ponencia en la mañana Guillermo todavía nos falta la ponencia de la colega Patricia de Guatemala sí señor entonces vamos a cortar aquí y en diez minutos si nos vamos a correr un poquito en diez minutos nos volvemos a conectar recuerden que sigue siendo el mismo vínculo eh nuevamente Elin muchísimas gracias por tu participación por toda esa energía bonita que siempre tienes eh para todos los trabajos y pues eh tu gran labor en 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 la investigación del arte rupestre entonces finalizamos acá y nos vemos en diez minutos muchísimas gracias Elin muchísimas gracias a todos los presentes ya como dijo Judit nos vemos en diez eh por el facebook live de la del parque arqueológico facultativa y por el youtube de Guillermo Muñoz entonces